Bien, primeramente saludar a todo el pueblo boliviano que nos están escuchando en diferentes departamentos y así también agradecer a nuestro hermano Andrónico por este trabajo que ha realizado el día de hoy. Evidentemente en el 16º día nos hemos encontrado en el lugar de Pirque Parotani donde hemos proclamado como cuartel general. Desde ese punto estamos dando a conocer a toda la población boliviana que estamos levantando el bloqueo de caminos y en diferentes puntos que estábamos ubicados. A nivel nacional hoy levantamos a medio mes y un poco más. Lamentablemente por esta negligencia del gobierno central, también a la cabeza de esos tres negligentes que han sido culpa del diputado Jauregui, también el Jérgez Mercado y así también el presidente nato de la Asamblea Legislativa lo que es el David Choquehuanca, ¿no? Entonces a veces ellos evidentemente dicen que les preocupa la economía o les preocupa el carnaval de Oruro del departamento que siempre ha caracterizado, ¿no? Pero qué lamentable si la economía les importaría, hace mucho esto hubieran solucionado. Esto ya casi va a un año, ¿no? Desde el año pasado, desde el mes de agosto. Pero cómo van alargando las cosas. Ahora, esos días, sí sabemos que estamos cerca de los carnavales, pero también no ha habido esa posibilidad para poder dar solución lo más antes posible. Cosa que no necesitaba este diálogo, nada, ¿no? Entonces directamente lanzar la convocatoria y así también esos negligentes 21 magistrados que tenían que irse a sus casas, cosa que ya no son autoridades del órgano judicial. No, entonces, de esa forma, hoy día en el 16º levantamos los puntos de bloqueo, pero también así darle un mensaje también al gobierno central que no nos llamen una vez más. ¿Por qué estas cosas cuando a veces las negligencias del gobierno central que últimamente nos han entrado a las organizaciones sociales para seguir dividiéndonos, para atacarnos, para chantajearnos con muchas cosas diferentes? ¿No? Ante cualquier llamado de la patria vamos a estar en el lugar, en ese cuartel general donde nuestros padres, donde nuestras madres siempre han luchado en ese lugar histórico. Muchas gracias. José, ¿qué tendría que hacer ahora con los magistrados o con el proyecto de ley que se tiene que tratar? Evidentemente se está quedando pendiente, ¿no? El 073 y el 075, pero también eso no quiere decir, digamos, que vamos a replegarnos así por total a nuestras casas. Si no lo tratan en estas semanas, nos seremos obligados también a tomar lo que hemos tomado del cuartel general, lo que es el lugar Pirke-Paratana. ¿Ustedes sí o sí deben denunciar? ¿No deben alejarse de sus cargos? Tienen que dejar, porque gracias a esos negligentes, a tanta gente hemos hecho plantonear también ahí en la lluvia, en el sol, comiendo, sin comer, a veces, qué pena, ¿no?, del gobierno central. Después a veces dicen que somos de las organizaciones sociales, pero lamentablemente, entonces, ¿dónde queda el pueblo volviendo? El ciudadano de a pie. ¿Hay un plazo que se les va a dar para que puedan entrar acá, restando a mano? Ni siquiera no puedo dar plazo porque ya nomás tienen que dejar, ¿no?, porque para nosotros ya no son autoridades. Don Ricardo, por favor, si podemos intercambiar los asientos. A ver, también un procedimiento, por favor. Don Ricardo, adelante, por favor, dice que a nivel nacional se tiene concentración. Bueno, primeramente saludar a nuestros hermanos de la prensa, aquí está nuestro hermano ejecutivo nacional, hermano Ponceano Siempre agradecer al pacto de unidad que componemos a nivel nacional a la cabeza de nuestras autoridades políticas Nuestro hermano Ponceano, más que todo por la convocatoria que han sacado Igualmente saludar aquí a nuestro hermano que era presidente de bloqueo de caminos, hermano José Y también nuestros hermanos siempre están aquí de la lucha Como hoy día hemos estado 16 días, por ese sentido yo agradecer a nivel departamento de Cochabamba Que siempre han sido muy conscientemente por pedir un respeto más que todo a nuestra constitución Por ese sentido como Cochabamba nosotros hemos coordinado con los hermanos ejecutivos provinciales También hermanos regionales, regionales, hermanos ejecutivas Siempre están conscientes por defender su patria en 16 días de lucha Pero hemos triunfado y hemos hecho una batalla Por ese sentido como Cochabamba nos sentimos felices y orgullosos Como decía hermano José y nunca vamos a arrodillarnos Y además seguramente esto ha sido el primer motivo de los magistrados Desde el momento que ellos han cumplido su gestión El día 31 de diciembre del año pasado Desde hoy ya no son autoridades, ya no nos representan Entonces aquí nosotros no podemos decir dar placitos, sentir con otro Más bien inmediatamente tienen que ir a sus casas Y después de eso, los más protegidores son pues del gobierno central A la cabeza de los ministros Y a las cabezas de donde algunos deputados, senadores Siempre están contra el pueblo Por ese sentido el pueblo boliviano se ha levantado Y además por estos días ha hecho ver su fuerza Seguramente ellos pensaban que el hermano ponciano Y los dirigentes totalmente legítimos elegidos Pensaban que no tenían base Pero a lo contrario, más bien Nuestras bases son conscientes Y además han pedido lo que corresponde Y además están pues en su derecho de hacer respetar A sus derechos constitucionales Por ese sentido yo agradezco a los nueve departamentos Que a algunos hermanos también que han asomado a este bloqueo de caminos Más que todo a nuestros hermanos de Cochabamba En los diferentes puntos nos hemos hecho respetar Y agradecer también a nuestros hermanos del trópico de Cochabamba Y vamos a estar trabajando así unidamente, juntamente Y hacer respetar si hay algún chantaje que va a haber dentro del gobierno central Muchas gracias queridos de la prensa Un saludo al pueblo boliviano Así mismo aquí a mi hermano Ricardo Aquí a José Quien era comité de bloqueo en Parotane Mis hermanas, mis hermanos que están Todos acá presentes A ver Hermanos de la prensa Quiero poner en conocimiento una denuncia En este momento Va a promulgar el lucho arce Pero con los dirigentes asalariados A ventas Como si fueran luchado O peleado Por lo menos Un argumento que hubieran dado En ese escenario quiero decir Es repudiable Porque no vamos a permitir eso Nosotros El verdadero pacto El verdadero confederación No hemos sido invitados Así es que Este para nosotros es Para ellos Para nosotros es victoria Para ellos es derrota Así claro queremos mencionar Por lo tanto festejarán Porque saben ustedes muy bien Primeramente nos tenía que desbloquear No lo han podido Nos han minimizado Tampoco han podido Y ahora ellos van a festejar Eso poner en conocimiento Para que sepa el pueblo boliviano A la vez Quiero dejar bien claro Esta situación Ya han mencionado mis compañeros Estamos levantando El bloqueo nacional indefinido Pero en permanente Vigilia Y alerta De emergencia ¿Por qué? Porque el gobierno Hoy Traidor Dictador Ahora con tanta gasificación En puntos de bloqueo En todo el país Nos ha querido Someter Con tanta discriminación A las hermanas de Poyera En todo el país Ese nunca vamos a aceptar Nunca va a aceptar El pueblo boliviano Y por lo tanto Quiero que sepa el gobierno En este país Existen verdaderos revolucionarios En carretera Eso quiere decir El movimiento campesino Indígena originario De todo el país Ese es saludable Felicitamos a todos Y a la vez Queremos felicitar también A nuestros diputados Patriotas Que han estado el año pasado En huelga Este año igual Igual Saludamos a nuestro hermano Andrónico desde acá Que ha forjado Que siempre ha tenido Ese compromiso De llevar adelante Las elecciones judiciales En ese escenario Nuevamente recalco Lucho Arce David Choqueoanga Diputados renovadores Sus ministros traidores Y los magistrados Prorrogados Piensan dos veces Otra vuelta Equivocarse De dirigir Y conducir a este país Porque el pueblo Verdadero está acá Y cualquier momento Nosotros En cualquier momento Vamos Levantarnos Porque somos rebeldes Porque el único objetivo Es que respete La constitución Que haga respetar La constitución Él mismo Que respete Hoy hay pendiente El 073 075 Si ese acuerdo De las fuerzas políticas Lo cumplen Estará bien El país Caso contrario Otra vuelta Nos veremos Obligados En las carreteras O en las calles Muchas gracias No necesitamos Que renuncien Ellos ya no son Autoridad Por favor Pero siguen ejerciendo El cargo Pero que ejerciendo Algo ilegal Pues algo inconstitucional La constitución Es mandato La ley de este país Ilegal No tiene ningún Tuición De atribución De seguir funcionando Por eso Dicimos El fiscal general De la nación Vamos a exigir Que imita orden De apreción A esos prorrogados Usurpando funciones Para que se vayan Al cárcel Muchas gracias ¿El pueblo se va a levantar? Conferencia de prensa Del pacto de unidad Asimismo Dirigentes Departamentales Y nacionales Que han estado En el punto De bloqueo De Pirca Donde han determinado Levantar El bloqueo De caminos Pero asimismo También estar En estado De emergencia Conferencia de prensa Conferencia de prensa